Hola a todos. Hoy os queremos presentar los ponchos de aguas abiertas de Nombak. Se trata de una prenda indispensable para los amantes del mundo acuático. Te protegen del sol, del frío, del viento... Y sobre todo van muy bien para aquellos días en los que no hay nada de intimidad. Cambiarse es muy sencillo con el poncho Nombak, introduciendo los brazos por sus mangas anchas y así poderte sacar el bañador sin que se vean nuestros cuerpos desnudos. Bueno, llegados a este punto, solamente te queda escoger cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades. Tenemos el poncho Heavy con 380 gramos de algodón 100%, que es apto para lugares más fríos y para aquellos que son mucho más frioleros. Después tenemos el poncho Light, que es más fino, con microalgodón, y este es ideal para lugares más cálidos o gente como... del norte, ¿no? Ambos modelos son superabsorbentes y cuentan con una capucha integrada y un bolsillo delantero para meter las manos o guardar los objetos personales. Podéis encontrar ambos modelos en Nombak.com o en los lugares de venta autorizados. Sed muy felices, nadad muchos kilómetros y ¡VIN Nombak!